Con un poco de apoyo puedo promocionar la idea de que el cambio climático es un tema muy importante para las universidades de España. Lo que hace falta para solucionar son, por ejemplo, medidas más económicas de, por ejemplo, usar la energía más eficaz. Todos los programas de estudios técnicos que hacen aquí son fundamentales para solucionar. Temas de agricultura también. Hay mucha experiencia aquí. El cambio climático va a afectar a la industria de la agricultura de unas maneras importantes para entender lo que va a pasar, para inventar, por ejemplo, nuevas medidas para crecer. Eso es el trabajo de universidades. Es una mezcla de cosas técnicas, económicas, políticas. Y hay muchos expertos en las universidades del mundo y de este también que pueden hacer eso para dar soluciones a los políticos. Eso es la cara más eficaz, más económica para seguir. Lo que va a pasar es que en partes del mundo donde hay sequía va a ser más sequía. Donde hay lluvia, más lluvia. Los extremos realmente. Las áreas costales. Sí, hay mucha población del mundo. Vivimos más que nada en esas áreas. Y ya hemos visto en los Estados Unidos con los huracanos que hemos tenido en las últimas semanas. La gente más afectada son gente viviendo precisamente cerca del agua. En España creo que vais a ser más vulnerable a un clima más seco, con menos lluvia. Si mires, por ejemplo, cosas que están pasando en otras partes del mundo, en Siria, por ejemplo, en otros países. Mucho de eso empezó con sequía, falta de agua, falta de comida, empujado por cambio climático. Es una fuerza extra que puede resultar en cambios sociales. No pensamos en cambio climático para empezar una guerra, pero sí, se puede. Si la gente tiene que ir a otros países porque hay sequía y no se puede crecer comida. Y de repente hay millones de gente que no estaban. El sistema social puede ser afectado y se puede perder la paz por eso. El uso más eficaz de energía es lo principal. Lo menos energía que podemos usar mientras que tenemos las cosas que nos gustan, mejor. En el centro de la ciudad de México. Pues por lo menos información tenemos que estar muy muy buena. Teatro. 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 Teatro.